El reconocido bloguero Pérez Hilton, creador de PérezHilton.com, anda de estreno con un libro y el Basaray conversó con él sobre su trabajo que lo rodea de varios escándalos de Hollywood. Veamos. ¡Hola! Mi nombre es Pérez Hilton. Pérez Hilton es uno de los nombres más reconocidos en el mundo de la farándula estadounidense, pues el reportero y paparazzi de origen cubano trabaja incansablemente y desde hace unos días se propuso exponer a todas las llamadas Karens. Solo quiero decir que lo que viste en el video, no soy quien soy. Para mí, una Karen es una señora o un señor que tiene privilegio y en un momento deciden usar el privilegio que tienen de manera fea. Cualquier persona puede ser un Karen. Sí, muchas de las Karens, de los ejemplos que vemos en tus videos son esas que no se quieren poner la mascarilla. No lo entiendo, porque si tú tienes problemas con la salud y es difícil respirar con una máscara, pues quédate en la casa. Otra de las cosas que lo tienen muy ocupado es su nuevo libro que saldrá al mercado muy pronto y que no podía tener mejor título, My Life en Escándalo o Mi Vida en Escándalo. Ahora mismo estoy firmando páginas para que se pongan en el libro, que yo las firme. El libro sale este octubre y estoy muy nervioso porque yo he escrito tres libros anteriormente, pero nunca la historia de mi vida y también la historia de mis padres. Y yo pienso que es una historia de los latinos en los Estados Unidos, porque yo estoy cierto con todo corazón que yo no hubiera sido Pérez Hilton y no hubiera sido un éxito si no fuera un hijo de dos cubanos. Que desde yo era joven, mis padres me enseñaron y me dijeron todos los días que tengo que trabajar muy duro, tengo que trabajar más duro todavía y poniéndole una importancia tan grande en la educación. Con más de una década en el negocio del espectáculo, Pérez se considera ahora mucho más maduro y ha cambiado su forma de trabajar. Ahora que soy un padre de tres y tengo 42 años, entiendo el poder de la palabra y la responsabilidad que tengo yo en lo que hago. Yo hice un gran cambio hace 10 años ya en cómo hablo de los famosos y trato de hacerlo en una manera que es divertida, pero que no le cause tristeza a ellos, que no sea horrible. Oye, ¿tienes alguna exclusiva bajo la manga estos días de algún famoso? Sí, la razón es porque te conté lo de las señoras que están embarazadas, porque ahora sé a alguien que está embarazada. ¡Oh, dinos! No, no lo puedo decir, no me siento bien compartiendo eso. Bueno, pues vamos a esperar a que ella lo diga y entonces tú lo confirmas. Exacto, ya lo tengo escrito y listo para mandar inmediatamente que vea el post en Instagram.